Vamos a hablar del empresario Lázaro Báez, este empresario vinculado a diferentes causas contra el kirchnerismo, que involucra al kirchnerismo, y en este caso puntual por un acuerdo que ha llegado, que probablemente llegue con su exesposa, un acuerdo que tiene puntualmente el objetivo de definir los bienes que van a ir a un lado y a otro de estas partes, de ambas partes. Estamos en contacto con su abogado, el doctor Roberto Herrera. Buen día, doctor, de Noticiero 9 Federal de Chaco. Los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Doctor, ¿nos puede explicar este acuerdo? ¿Cuál es el objetivo principal y en qué estadio judicial está su defendido? Bien. En principio, nosotros hasta hace una semana atrás representábamos a la señora Norma Calismonte, la exesposa del señor Lázaro Báez, y a este acuerdo al que se hace referencia es que en el día de ayer empezaron a salir publicado que se había arribado a un acuerdo con el señor Lázaro Báez por la división de bienes en el divorcio. Nosotros lo hicimos hace aproximadamente un año. La noticia acá es que, a raíz de la salida de nosotros, como abogados de la señora Norma Calismonte, ellos pidieron la nulidad de ese acuerdo en la cual todavía no había sido homologado. Porque estábamos a la espera de la resulta de lo que suceda en las causas penales con el señor Lázaro Báez. Claro. ¿Y esto en qué estadio está, digo, todavía no se ha acordado? ¿Es próximo a acordarse? ¿Qué posibilidades hay de llegar finalmente a un acuerdo? Estamos hablando de muchos bienes, ¿no? Sí. Sí, sí. El patrimonio es importante, es un patrimonio muy importante. Lo que pasa es que hay que entender que en el divorcio que se homologó en el año 2015, en noviembre del 2015, ellos en ese momento no hicieron la separación de bienes y, bueno, después tuvieron las sucesivas causas penales y detención posterior del señor Lázaro Báez, por eso no se había arribado a ningún acuerdo. Nosotros logramos que tengan un acuerdo, pero todavía el juzgado que es de Río Gallegos no homologó el acuerdo presentado por ambas partes y ahora la señora Norma Carismonte pidió la nulidad de ese acuerdo, pero bueno, hay que ver qué es lo que resulta o qué es lo que resulta el juzgado, ¿no? Claro, claro. ¿Dentro de este acuerdo hay bienes que están embargados por la justicia? ¿Cómo se resuelve esa cuestión? La mayoría de los... Bueno, la mayoría no. Todos los bienes, todo lo que es el patrimonio del señor Lázaro Báez están embargados por las distintas causas que él viene atravesando. Claro. Lo que sucede es que acaba de haber un conflicto de intereses, si se quiere, entre el derecho de lo que son los bienes y lo que son los embargos o los posteriores decomisos del señor Lázaro Báez. Pero hay que entender que, como el divorcio es anterior a las causas penales que afronta el señor Lázaro Báez, entendemos nosotros que los bienes se tienen que dividir en el 50% para cada uno. Claro. ¿Por qué consideran que la exesposa de Lázaro Báez ha pedido la nulidad de todo esto, del acuerdo, digo? No, ella entendió que había algo o algún punto que la estaría perjudicando en ese acuerdo que se pidió. Nosotros estamos más que tranquilos porque el acuerdo se pidió en lo que corresponde a lo que la ley dictamina, que es el 50% para cada uno, y siempre con la premura de cuidar a la señora Norma Calismonte de que no quede, digamos, perjudicada en ninguna de las causas, porque de hecho es la única integrante de la familia o como era la familia del señor Lázaro Báez, que no tiene ninguna causa penal. Todos los hijos sí tienen causas penales y están todos involucrados porque de alguna manera u otra participaban en lo que eran las acciones societarias o las sociedades del padre. Entonces, siempre tratamos de cuidarla, entendemos que ahora ella no lo vio de esa forma y no sabemos qué es lo que va a determinar el juzgado. Si el juzgado igual homologa el acuerdo que se hizo, en su momento, bueno, después habría que ver en la resulta de las causas penales qué bienes quedan para repartir y si queda algo para repartir o no. Doctor, yendo a la faz penal, ¿qué causas quedan pendientes aún por resolver de Lázaro Báez? Incluso tenía causas aquí en la provincia de Chaco, ¿no? Sí, yo no soy el defensor de Lázaro Báez y soy el defensor de su hijo, de Leandro Báez, que también estaba en Chaco y fuimos los únicos que logramos tener la absolución de Leandro Báez en la causa de Biancalani, en la asociación de Biancalani, ahí afronta una causa de Lázaro Báez. Después tiene acá, creo que Vialidad, que también está Otesur y Los Sauces, y después hay una de Bahía Blanca. La ruta del dinero acá está todo en materia de apelación, todos en su momento apelamos las distintas condenas que tienen todos, yo en esta causa de la ruta del dinero acá defiendo a Farinia y a Leandro Báez también, y el señor Lázaro Báez tuvo una condena de 12 años en esa causa. Todas las demás están todas en trámite, próximas a hacer juicio. Claro, exactamente. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo y por esta información que nos ha brindado, ha sido usted muy amable. Que tenga buenas tardes. Gracias, hasta luego. Allí el doctor Roberto Herrera, que representa a Lázaro Báez en esta cuestión familiar, anexa lo que es todas las causas penales que enfrenta el empresario vinculado al kirchnerismo, de hecho causas en la provincia de Chaco, donde su hijo Leandro Báez ha sido sobreseído, mientras sigue la investigación por obras que también tenía Lázaro Báez, o empresas de Lázaro Báez, en asociación o con participación de la sucesión Biancalani, esta empresa constructora también que tiene sede aquí en la provincia de Chaco. Continuamos con más Noticiero 9.